¡Suscríbete al canal! Saqueo 2 y además agudeza para hacer daño, no sé si nos pone el daño, tendríamos 8 de daño que sería como una espada de diamante en principio y bueno es fácil de reparar ya que es de iron, lo que vamos a hacer en el día de hoy con 27 niveles de experiencia sería conseguir diamantes, conseguir pegarnos contra los bichos para conseguir los materiales que nos quedan y así ya poder ir finiquitando esto que... chavales ¿esto qué es? carne ¿no? encima me da 2 de carne porque claro con botín, al ser botín 2 pues nos van a dropear 2 veces ¿de acuerdo? en principio si no me equivoco lo que nos deberían soltar las criaturas. Dicho eso, por cierto también estaba el tema de las tortugas que no nos han puesto huevos y he pensado en ir a la isla así que vamos a ir por partes lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer una mina pero una mina, una señora mina ¿vale? para que os hagáis la idea así que necesitamos iron, vamos a hacer golems lo primero antes de irnos, como veis por aquí tenemos 3 ojos, necesitamos todavía un par más así que a ver si en este episodio podemos conseguirlos, al igual que caparazones del nautilo todavía nos quedan unos cuantos para poder hacer el conducto que sería algo que quiero hacer, nos vamos a llevar nuestro super pico de fortuna vamos a pillar también estos lingotes y en principio con todo eso necesitamos palos y ya llevando lo que llevamos en el inventario estamos listos y preparados para enfrentarnos, no sé si comida o pillar algo por si acaso voy a llevar estos 4 que pueden parecer que nos va a incordiar en el inventario pero si los comemos pues tampoco lo vamos a notar tanto por si acaso pillamos los palos y dicho esto lo que vamos a hacer va a ser reparar el pico este que ya sabéis que es un pico es un pico con eficacia que bueno pues yo creo que nos viene bien más que nada por hacernos rápidamente las minas y no tardar mucho en picar materiales normales, me voy a hacer dos picos, uno para repararlo y otro por si acaso el palo igual lo vamos a dejar por esta zona y con todo esto nos podemos ir directos a la acción chavales queremos diamantes, queremos amor y queremos también iron estaría bien vale 3 aparte conseguir más experiencia nivel 24 no pasa nada don't worry y os digo por cierto en ajustes, en configuración, controles, configuración esto no es, no sé dónde era vale aquí veis la sensibilidad que la gente me lo decía la subí bastante y pues ahí se ha quedado creo que nada más os muestro esto como lo tenéis lo de la creación clásica y el panel que lo he bajado a uno porque hubo un chaval que me dijo oye prueba a bajarlo vale pues bueno pruebo a bajarlo para ver si así pues os resulta mucho más cómodo dicho esto vamos a conseguir diamantes chavales por un tubo ese es nuestro objetivo en el día de hoy para ello no sé dónde tengo los mapas pero vamos a dirigirnos juraría que había que ir en esa dirección así que vamos a ir hacia esa zonita porque no llegamos a terminar de explorarla al final nos enrollamos, nos metimos en una cueva que fue un poco chasco si no me equivoco por aquí, dónde están, qué he hecho yo qué hago con mi vida chavales, dónde he dejado yo los mapas esto es de, vale aquí hay un mapa pero me falta el mapa cero ¿no? tenemos este mapa que es al que queremos ir y el mapa cero que no sé no sé dónde está, nos interesa saber dónde está pues no, pues vámonos sin el mapa cero y ya está, solucionadísimo los golems, los golems, los golems es que si no, ya os digo yo que no hago las cosas, siempre me pasa lo mismo vamos a pillar por aquí esto y hacemos bloques los golems se hacen bastante rápido pero es que es algo que quería dejar hecho y al final no hago nunca no puede ser esto así que vamos a ver no sé si puedo hacer un golem no sé cuántos puedo hacer la verdad intento hacerlo lo más rápido posible por cierto creo que con esto me da para hacer un golem voy a hacer más bloques por si acaso, o sea la tontería máxima sería vamos a hacerlo así que es mucho más rápido no hacer los bloques suficientes y que luego tengamos que volver aquí y repetir perfectísimo vale, pues con todo esto ya podríamos tener golems que llevo capítulos diciendo de poner golems nos da otro motivo para ir a la mina y es básicamente conseguir más iron que ahora parece que escasea aunque sé que tengo iron para cocinar de hecho dejé cosas en el horno para así conseguir más experiencia porque en otras versiones lo que han hecho y es algo que está muy chulo es que podemos conseguir bastante más experiencia en los hornos porque tienen memoria pero claro no sé si ahora aquí en play 4 quédate aquí vale le vamos a llamar frankie frankie o franklin franklin y frankie que va a ser el de dentro de casa voy a poner un golem dentro de casa simplemente pues que nunca se sabe nunca se sabe esto está algo que se puede hacer en minecraft hacemos todas todas las opciones que se pueden hacer todas las cosas posibles así que te dejo por aquí señor tú eres frankie así que ahí ahí te queda chaval y franklin fuera dicho eso teniendo aquí a mis dos golems que pues está genial a estos seguro que no los pierdo vale o sea yo creo que estos es imposible que los pierda de vista los lobos si los puedo perder los caballos también puedo perder todos los tipos de animales menos a franklin uy las vacas estas es que hice yo limpieza de vacas para intentar conseguir experiencia y como se nota dejamos todo por aquí hecho y ya está vamos a irnos justamente a la zonita esa que te voy a matar pollo al final macho te pones justo delante vale vámonos a la zonita esta de mesa el bioma de mesa que ya estuvimos anteriormente pero quiero volver a ver si encontramos pues una mina que sea más decente porque no puede ser esto o sea no nos podemos quedar sin materiales chavales aparte en las minas se generan endermans así que podemos conseguir los materiales que necesitamos y el diamante lo quiero porque no para construir más cosas sino para poder reparar la armadura y consiguiendo experiencia nuestro próximo objetivo es encantarnos la armadura para ya sí que sí ir chetados guapos y divinos a la batalla a ver si ya dentro de poco podemos enfrentarnos al dragón si en este episodio siempre digo lo mismo si en este episodio no encuentro enderpearls lo intento buscar yo por mi cuenta que pasa que por mi cuenta al final no tengo tiempo entonces pues nada las busco aquí pero no pasa nada no pasa nada disfrutemos de la vida como hay que hacer más cosas aparte de lo del tema de las enderpearls como recolectar en la mina pues creo que no pasa nada pasar algo el día que ya no necesitemos recolectar otra cosa que no sea enderpearls pero creo que lo vamos a conseguir teniendo botín hay que matar mira matando ni 5 endermans con 4 endermans vamos bien porque serían 8 más las que tengo en casa yo creo que con 4 endermans podemos ir bien obviamente si me das más pues siempre se agradece vale pero yo creo que nos lo podemos jugar a matar a 4 endermans llevo los cascos me están doliendo las orejas chavales si no me seguís por instagram seguidme por ahí y os enteráis de las cosas pero me estoy haciendo dilataciones que ya van wow van super bien vale o sea a mi esto es algo que siempre me ha gustado siempre me ha gustado mi madre siempre me dice la gente se hace de tatuajes eso porque te aburres mentira mentira a mi no es que me aburra es que toda mi vida he querido tatuajes toda mi vida me han gustado las dilataciones y los pendientes en las orejas vale no en las otras partes del cuerpo yo no maría nada la verdad pero en las orejas a mi siempre es algo que me ha flipado vale ya estamos en la mina del otro día entonces lo que vamos a hacer si tengo aquí no tenemos bajada va a ser rodear por esta zona y ver que podemos encontrar a ver si hay otra mina por un casual y como esternita de desierto deberían generarse endermans y a mi siempre me decía que era por aburrimiento lo que os digo no a mi siempre es algo que me ha gustado y siempre me ha gustado sobre todo no 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 creo que en general siempre me ha molado como los los típicos endermans los típicos botones lo que es pues lo que es una dilatación lo que es un plug vale que sería como una especie de pues así de pendiente redondo negro que ocupa bastante espacio en la oreja te las puedes poner falsas vale ven aquí ven aquí ven aquí te lo puedes poner falso pero a mi pues ya que te pones wow lo tenemos dos endermans así sí así sí así sí chavales así da gusto te las puedes poner falsas pero yo dije me parece muy cutre vale ponerme las falsas y hace como un mes y pico no sé me levanté por la mañana me miré la oreja y me cansé me cansé porque mis pendientes son de alfiler vale o sea 0,0000 un milímetro es lo que me ocupa a mi el pendiente ese vamos a conseguir experiencia ahora que lo pienso digo no quiero matar no quiero gastar mi espada matando a esta gente pero bueno conseguimos algo de experiencia me noto hoy mucho más suelta jugando mola pero vale tres toques ¿no? y lo tendríamos experiencia 24 molaría algo para conseguir más experiencia la cosa que me levanté y dije tú estos agujeros son muy pequeños así que lo que hice fue agranderme todos los agujeros nada agrandérmelo justo al agujero de un piercing un piercing ¿vale? suele ser de 1 con algo para que os hagáis a la idea un pendiente normal ya os digo es finísimo o sea es que es 0 con algo y ya el piercing ya se te va a 1 y yo como tengo tenía 2 yo tengo 2 piercings hechos como tal y son los 2 de no sé si es 1 con 2 y 1 con 5 ¿vale? algo así es o 1 con 2 y 1 con 3 es que también varían un poco las medidas pero más o menos y no sé dije voy a agrandarme esto a 1 y algo y ya dije a ver ya que me agrandó todos porque yo tengo 5 5 y 2 son 7 ¿vale? tengo 7 agujeros en las orejas entonces ya que me agrandé todos dije vamos a ver si siempre he querido tener unas dilatas creo que es el mejor momento para hacerme dilatas absurdo porque me tiré un par de semanas con las orejas doloridas porque claro no era un agujero eran 7 agujeros dados de sí necesito agua necesito agua y una cueva agua en la vida real una cueva en el juego voy a continuar hacia adelante porque hay desierto podemos encontrar endermas y siga habiendo zonita de mesa a ver si encuentro quiero encontrar una cueva natural ¿vale? eso sería el objetivo principal así que vamos a ver si podemos los arqueritos estos los arqueritos ¡cágate! ¿hola? ¿hola? mirad donde tengo la flecha me tira en todo el ojo estoy temiendo por mi vida no me he traído cubo me voy a una mina sin un cubo muy bien muy bien así así se hacen así se hacen las cosas ¿quieres hacer las cosas bien? no me imites vale dios mío chavales centrémonos centrémonos porque te pones aquí a hablar ya no sabemos ni lo que hacemos wow ¿molaría ir a una cueva de estas marinas? ese esqueleto es que estaba chetao o sea no sé si habéis sido conscientes de ello conscientes ¿sabes? que pronunciaba ahí a tope flipante vale vamos a evitar a los después de un esqueleto que me ha quemado tú te crees araña que tienes una mínima posibilidad contra mí chavales yo lo de los esqueletos os juro que es algo que les estoy empezando a coger pánico no los creepers no ¿sabes? son los esqueletos ahora los peligrosos no pasa nada no pasa nada vale pues ya estamos en la mina directos a la cueva por favor que cueva ¿cómo vas a encontrar una cueva? vale voy a intentar buscar otra ya sabéis que las malas se pica y cada vez que hemos intentado picar así pensaba que eso era un enderman hemos terminado encontrando cositas chulas así que a las malas hacemos una cueva de estas de mentiras una cueva nuestra por aquí he estado por aquí esto me suena esto me suena de haber pasado ahí hay un agujero que será mío os lo digo yo aquí una vez conseguí mazo de experiencia pero también temí por mi vida fuera de cámaras bien pues lo que les estaba contando que me dio por ahí la vena y ya ha pasado un mes desde que me puse las tochas que son dos las tochas tochas son dos entonces si estaban en uno me puse primero de dos porque hay que ir despacito entonces me puse un agujero de dos milímetros que son los que llevo tenemos que ir en esta dirección vale nos está volviendo para atrás me he desorientado por un momento me ha dado la sensación de que por ahí es por donde por aquí habíamos venido pero no según el mapa no así que vamos a dirigirnos todo recto y ahora me he puesto ayer más bien me puse de cuatro vale pasamos de dos a cuatro mola porque dos es muy poco o sea es muy pequeño de acuerdo son de hecho yo me quedaré en cuatro o seis voy a meterme en esta cueva a ver si hay suerte vale esto tiene pinta tiene buena pinta esa flecha era muy necesaria me quedaré eso en dos o en cuatro no sé ya veré pero claro me las he puesto y escuece es que he descubierto que mi lado izquierdo del cuerpo no es el más flexible vale o sea esto lo he descubierto haciendo estiramientos me estiro más cuando por ejemplo la pierna derecha vale tiene mucha más flexibilidad que mi pierna izquierda o por lo visto las orejas también macho mi oreja derecha es mucho más flexible me está siendo mucho más sencillo ponerme una dilatación y darla de sí que mi oreja izquierda con lo cual yo creo que mi oreja derecha se va a ir a seis y a lo mejor la izquierda se queda ya como está en cuatro pero ya veré tengo que esperar casi un mes más o menos para que se cure bien también voy un poco viendo sabes y se supone que la gente te dice que esperes un mes pero ya también depende cada uno se cura a una velocidad y dependiendo del material que utilices se cura de una manera u otra de hecho es que es delicado a mí nunca se me han infectado solo si me infectó uno que me hicieron en la farmacia chavales si os queréis hacer pendientes es preferible que un amigo tu madre o tu tío en casa con un alfiler haga así pum que de verdad que no es para tanto yo me puse hielo en la oreja y no lo notas vale y te hacen el agujero rapidito yo sangré un poco pero no pasa nada es normal sangrar porque si no tienes el agujero hecho pues es lo que hay pero vamos te lo haces así pum te pones un material decente y fuera y esperas que se cure te lo lavas bien y ya está porque a mí en la farmacia siempre se me han infectado me he hecho uno o dos creo creo que me hice dos y no sé qué le pasa oye a mi garganta pero esos dos ya os digo que se infectaron y ahora las dilatas iba a ir a tienda pero no sé me gusta hacer las cosas yo me gusta enredar me pasó lo mismo con el ordenador esa es otra historia para otro momento y digo me las voy a hacer yo un desastre un desastre porque intenté meterme un palo de cuatro intenté ponerme una de cuatro antes de de decir no párate cómprate las de dos ponte el de dos y ya pasas luego a las de cuatro o sea yo al principio dije me voy a poner la de cuatro que esto ya pasará ¿sabéis? me hice sangre bueno 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 las dilataciones no tienen que sangrar se supone que si sangra es malo porque tú estás dando de sí la oreja pero no estás rompiendo la oreja ¿sabes? porque la oreja pues el agujero ya está creado que de luz entra por aquí ¿no? aquí ya es de día vale pues vamos a voy a poner a ver una antorcha por aquí y yo creo que vamos a realizar el descenso sí sí el otro día me decían ahora hablas argentino no sé yo cambio los idiomas pero está muy guay yo eso hago las cosas por mi cuenta y creo que es lo mejor en verdad cuando cuando quieres hacer algo al final es que es mejor indagar tú a ver depender lo que queráis hacer vale tener cuidado chavales pero yo casi que al final prefiero indagar y probar a ver qué pasa y ya os digo que cuando me he puesto las dedos hace dos días me las quité el agujero perfecto curadísimo precioso el agujero o sea me parece espectacular porque parece pequeño pero se ve ya se ve a través de mi oreja y no sé a mí me gusta me parece súper bonito tenía mis dudas pero también estuve leyendo y se cierran eso es mentira que se quedan abiertas depende obviamente de lo mismo depende de tu piel depende de cómo te cubres bla 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 pero se cierran o sea si yo cojo te las quitas no se van a cerrar a la semana pero pasado un tiempo se te terminan cerrando las orejas no se quedan dadas de sí para siempre en principio imagino que dependerá de cuánto te tires y pues eso de la persona pero como dato pues está guay que no es como un tatuaje porque la gente te decía esto es como un tatuaje el tatuaje igual depende de cómo te lo hagas de bien pero hay mucha gente que se termina empurrando los tatuajes etcétera así que pues tampoco yo creo que sea para tanto obviamente hay que pensárselo no hagáis las cosas a la ligera pero yo es algo que siempre he querido de hecho estoy pensando en hacerme otro tatuaje porque ostras que susto que susto no lo había visto como siempre y vosotros lo veis vale pero yo os juro que no lo veo aquí estoy viendo lava llevamos suficiente iron vale necesitaría calentar iron sé que esto es un rollo hacerlo dentro de cámara pero bueno como soy especial y no me he traído un cubo pues va a ser la opción oye que entretenido me está quedando me estoy entreteniendo a mí misma flipa super importante eso de youtube yo creo que es de los mejores consejos que me han dado que seas capaz de tragarte tus vídeos porque oh oh spawn spawn de zombies oh yeah 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 zona de experiencia aunque creo que un spawn de zombies es una voy a hacer una cosa chicos salir 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 vale bueno 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 con calma con calma chicos con calma ostras ostras que me va a pegar con aquí con la carne podrida uh que guay que guay vale un segundo vale porque voy a ir a por agua me está me está muriendo wow es que estoy estoy con la alergia o sea yo hay mucha gente que me decía tómate esto tómate el otro chiquis y no sabes ni lo que me pasa yo tengo alergia por eso al principio de hecho cuando empecé los vídeos se me notaba mazo porque como que cuando te vas haciendo mayor desaparece la alergia cosa que está guay cuál es el problema que este año con el tiempo que está haciendo que no hace frío ni nada la alergia pues no me no me está dejando en paz y llevo ya meses con el tema de la alergia vamos a hacer una cosa que va a ser poner esto aquí vale y podríamos hacer cómo se hacen las trampillas vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una base por aquí porque no ya están llamando a casa quien llama no te voy a coger el teléfono no lo siento no llames porque no te lo cogeré no sé la mesa entonces para qué la he colocado bueno para hacer el cubo me va a servir guay pues tenemos aquí una zona de base cuando quiera zombies pues quito esto y tenemos un spawn tranquilos que el spawn lo haré de hecho bueno voy a explorar por aquí un poco es que a ver si consigo más iron y así aprovechamos que lo caliento y lo hago flipas flipas como me está doliendo la oreja ay 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 es que se me mueve el casco uy y es que escuece no duele la verdad que no duele las hidrataciones como tal no duele pero si que escuecen también es normal o sea es que estás dando Es que vaya ideas más tontas Tiene el ser humano, ¿no? En verdad, son ideas tontas Pero a mí me gusta Por aquí podrá ver ¿Qué altura estamos? Altura 11, vale Altura perfecta, voy a guardar esto Porque de momento no lo requerimos Estamos en la altura perfecta Qué miedo me da esta lava Vale, vamos a hacer una cosa Hemos venido por aquí Vamos a centrarnos, porque esta cueva me está Molando, me está molando bastante Y me está dando unos tirones En la oreja Que es que Los astros están muy bien, pero ocupan mucho Y eso que me pillo unas dilatas Ya paro de hablar de esto, lo siento Pero es que estoy súper feliz Me llegaron el otro día Y fue como, ¡ah, qué guay! Y mi padre en plan Lo que te has pedido son Más pendientes, y yo, sí padre, sí hijo Es lo que hay Es lo que tiene Yo otra cosa no, pero Me encanta llevar Es que las orejas Me flipan Las orejas bonitas Es lo mejor que hay en este mundo Vale Tenemos esto hecho Y si quiero bajar En plan, como O sea, si quiero bajar Me tiro, ¿no? Pero... Puedo hacerlo así Esto lo quito Yo, como soy lista y humana Puedo saltar aquí Y los zombies así quizás no salgan Podría ser una opción Podría ser una opción Para tener aquí nuestra granjita Vamos a hacer el cubo Vamos a hacer todo lo importante Chavales Ponemos por aquí Tres para hacer el cubo De hecho Estoy por llevarme Un cubo de lava Es que sería Es que es ocupar el inventario ¿No? En verdad Vale No voy a hacer nada No voy a hacer nada Vamos a colocar esto Por esta zona Y... Y en verdad ya está Ya está Vamos a dejar aquí Toda la porquería Todo lo que no quiero Esto en verdad No lo quiero para nada El champiñón tampoco Los ojos Es que estas cosas me sobran Me sobran Así que para qué llevar Cosas en el inventario Que al final No queremos Como todo esto Esto me sobra también bastante El guijarro Bueno Os podemos poner por aquí un poquito El horno ya he terminado Lo voy a dejar el horno Ahí Sí, lo voy a dejar ahí Tenemos ya os digo Nuestra pequeña zonita Base Vamos a echar un vistazo Porque estamos en esta capa Y si encontramos Ya hemos encontrado Nivel 26 de experiencia Dentro de nada Voy a picar esto A ver si Se hace realidad El nivel Ahí lo tendríamos Nivel 26 Genial O sea Creo que vamos bastante bien Recuperamos un poco Posiciones de Cómo empezamos E incluso Podríamos conseguir Encontrar Necesito agua Necesito Por aquí no había agua Sí Vale Vamos a ver Hacia dónde nos lleva Esta zona Bueno Qué sitio más bonito Y precioso Chavales Creo que hemos encontrado Una zona estupenda Disculpad el jaleo este Que monta el agua A ver si puedo Nadar Ahí está Ahí está La clave de la vida Bueno 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 Pasando por aquí El hack Chaval No No Qué susto ¿Veis ahora? La armadura va bien ¿No? No nos ha hecho tanto daño Yo os digo que lo de los creepers Es que hay veces Cuando moríamos por los creepers Que Yo no lo entendía Vale Colocamos esto Creo que hemos encontrado Una zona Muy pero que muy buena Para estar Respecto al agua A ver como Que de aquí no puedo sacar cubos ¿No? Voy a subir Aquí está Vale 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 Y bajamos Perfecto Además del agua No se quita ¿Por dónde hemos venido? Sí Sí que se quita Entonces hay que recordar Que nos hemos metido por aquí Vamos a hacer hueco Para saber Que hemos venido Por esta zonita Dejo una antorcha Las intento poner A la izquierda Pero bueno Al final De hecho lo que voy a hacer Va a ser Lo que hacía en una temporada Era marcarlas así Las entradas ¿No? Dos antorchas Significa que hay una entrada Y que he venido por aquí Aquí tenemos Vale Carbón Bien 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 Entonces vamos a ir por partes Vamos a ver si puedo encontrar Algo de diamante En lo que queda Y ya estaría Gente Y lo que os iba a decir De hacer las cosas Mira ¿Queréis que os cuente otra historia? Esto La culpa es vuestra Que me decís Me entretiene Que me cuentes tu vida Pues bueno Pues ya Preparaos Preparaos para las batallitas Chavales Y lo que os iba a decir De hacer las cosas Por ti mismo Es algo que a mi Siempre en general Me gusta Me parece Poco práctico La verdad Depender De gente Me explico Por ejemplo Sobre todo con el tema Del coche Porque es algo Que últimamente Veo bastante Veo bastante Con Yo que sé Mis padres O amigos Tú Vas al taller Y te fías Te tienes que fiar No todo el mundo Vale Pero por lo general De que lo que te está diciendo El dependiente Es real Y a lo mejor Te cobra de más Pero tú Es algo que no vas a saber ¿Por qué no lo vas a saber? Porque no tienes Ni idea de coches Entonces pues tú Eso Tú te fías Eso es un diamante ¡Eso es un diamante! Chavales Entonces tú te fías De Que esa persona Como trabaja y sabe Pues no te va a engañar Obviamente A ver Es bueno Fiarse de la gente ¿De acuerdo? Chavales Pero a mí sí que es cierto Que oye Pues si yo sé de mecánica Sí Lo voy a llevar al mecánico Pero cuando me digas Uy Esto a lo mejor es el aceite Yo te diré No majo El aceite está bien Lo que tienes que cambiarme Yo que sé Es Pues no sé El tubo este O yo que sé La Lo que sea Ahora mismo La verdad que es algo Que me gustaría aprender mecánica Y Es que no he tenido momento Pero algún día lo aprenderé ¿Vale? La cuestión es que Pues así Tú sabes de qué Te están hablando Y puedes opinar Es como cuando te compras un ordenador ¿Vale? Los ordenadores que te venden Normalmente en una tienda Por ejemplo Aquí en España Es muy famoso MediaMark ¿Vale? A mí MediaMark Es un sitio que me enfada Tío No Bueno No me enfada Pero es que Te tratan un poco como tonto Porque te venden cosas Que no son tan buenas De hecho Por lo general Los ordenadores que te venden montados Son más baratos De lo que Tú pagas en la tienda ¿Vale? Pero claro Si eres una persona cómoda Hay gente que no le importa Yo es que soy una obsesa De... Ojo que se viene Soy una obsesa De la ahorro Tres diamantes Este diamante Porque solo me ha dado uno Chaval He dicho de ahorrar Pero diamantes Dame todos los que haya Bueno No está mal Hemos encontrado diamantes Me doy por satisfecha No lo vamos a dejar aquí Vamos a buscar un poquito más Y a mí Eso son cosas que me enfada Entonces por ejemplo Con los ordenadores Como aparte Yo trabajo con ellos Por eso tengo el ordenador Que tengo O sea Yo ahora mismo Youtube Como tampoco es algo principal Sí que es cierto Que es recomendable Para Youtube Tener un ordenador decente ¿Vale? Pero si solo lo usas para Youtube Pues no te vas a gastar tanta pasta Pero como yo lo utilizo Para otras cosas Pues sí que me dejo los dineros Y entonces aprendí Aprendí para hacerlo por piezas Entonces yo Para hacerlo por piezas Pues voy a un hombre ¿Vale? Y este hombre Pues que sabe De ordenadores Me monta el ordenador Y aparte Me aconseja sobre las piezas Es lo que Es como lo del mecánico ¿Vale? Yo a este hombre voy Sé lo que quiero Y sé más o menos Cómo funciona Obviamente El que es un experto Y que trabaja en ello Pues ya me aconseja Pero yo sé Que me puedo fiar Porque Puedo opinar también De lo que me está hablando ¿Vale? Entonces creo que eso Viene muy bien ¿Qué pasa? Que la última vez Que mejore el PC Dije No, la penúltima Dije eso de Bueno Oye Voy a hacerlo yo En casa Total Hay mucha gente Que pide piezas por internet Te sale más barato Me salía mucho más barato Que si tengo que ir A este hombre Que también es Ya os digo que Más que por el tema de barato Es simplemente por el hecho De hacer las cosas yo ¿Vale? Y dije Bueno Pues pido las piezas No sé qué Vale Me llegan las piezas a casa Monto el ordenador Divinamente Aprendo un poquito Cómo van Las piezas Además a día de ir con internet Si es que tienes tutoriales Por un tubo Para aprender Lo que tú quieras Y necesites Así que dije Bueno pues Según estos tutoriales Esto se monta así Tal Tal Cual Vale Lo hago todo El ordenador no enciende No enciende Me pegué un susto Que flipas Total Que terminé llevándolo a la tienda Y diciéndole al hombre Hola Quería intentar hacerlo yo Pero No me ha salido Y espero no haberme lo cargado Porque que es el problema Del ordenador ¿Vale? Hay algo muy Muy Complicado De los circuitos Cualquier circuito Aunque no sea un ordenador Que es básicamente Que si tú Le das una descarga eléctrica Lo fríes Y eso ya no arranca Y en el ordenador Eso te puede pasar Con la placa madre ¿Vale? La placa base Como la pegas Como la pegues Una descarga Te has quedado sin ella Básicamente Y claro Yo me asusté En plan de tú 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 Que esto no enciende Una de dos O no enciende Porque hay algo que está mal O no enciende Porque la he reventado Porque yo O sea Si tú tienes carga estática Tú normalmente Es como cuando Tú te vas Andas descalzo O con calcetines Por una alfombra Y se te ponen los pelos de punta Y pegas calambres a la gente ¿No? Porque te cargas de energía Esto habrá gente que lo sepa Pero yo lo explico así Para la gente que Puede que no lo sepa ¿De acuerdo? Bueno Por aquí no hay diamantes Así que vamos a ir por otro lado Ya termino Ya termino el episodio de hoy Que si no se me va No es muy largo Es una duración normal No como el del otro día Que casi es una hora Pero oye Para la gente que le guste La cuestión Que dije verás Bueno pues este hombre Lo miró Lo bueno Que saqué Como conclusión Vamos a hacer una cosa aquí ¿Se han generado zombies? No Vale Vamos a hacer esto ¡Oh! Que susto Vale Perfecto Entonces sacamos como conclusión Que yo había montado bien el PC Dio fallos por algún motivo Que nadie sabe Daba como incompatibilidad Creo que al final Es que las piezas que yo compré Daban incompatibilidad No las terminé de ver De mirar del todo bien Básicamente Entonces Pues me daba incompatibilidad Y claro No pude Por aquí hemos venido antes No Voy a poner aquí Esto Uf Para que pare el agua Yo lo había montado bien Cosa que No Uy Cosa que a mí Me sentí satisfecha En plan Guay Lo he hecho Lo he hecho bien El fallo fue Pues eso Que si me daba incompatibilidad Pues ya no iba Luego La segunda La siguiente vez Que ahora tengo un mejor PC todavía Que le puse más pepino Lo llevé a la tienda Y le dije Toma Ponme las piezas Y me quito de problemas ¿Vale? Pero a mí me gustaba hacer las cosas Eso Os lo digo por el tema de las dilatas Que pues igual La lié Me hice sangre el primer día No pasa nada Se aprende De todo Se aprende en esta vida ¿Por qué pones esta voz? Porque soy su normal Vale Creo que ya terminamos Ya terminamos Pero creo que es lo mejor O sea Da igual que fracases Tú Prueba Repite Ensayo Error Que al final aprendes Y yo creo que es genial Y ya os digo Tengo clavado La espina De aprender mecánica Para saber de coches Todavía no tengo coche propio A día de hoy Lo comparto con mi madre Pero el día que tenga coche propio Me encantaría Pues saber De mi niño ¿Vale? Saber que le pasa Que le sucede Como cuidarle bien Y esas cosas Al igual que ordenadores Es que realmente si trabajas Deberías conocer Con lo que trabajas Y esto no mucha gente lo hace Es como al gimnasio ¿Vale? A mí me gusta ir al gimnasio Y sí Tienes ahí un instructor Que te hace tu tabla Y tal Y obviamente Pues hablo con él Y le pides al consejo Que a fin de cuentas Es alguien que lo ha estudiado Pero Si yo Además Puedo aprender Que lo estoy haciendo Cómo van las cosas Vale Creo que esto ya está Chavales Así que nos vamos a Vamos a salir Vamos a intentar Si podemos salir A ver si Si veo alguna Otra zona chula Aquí me faltaría Una antorcha Para ver más Y ya estaría Chavales Pero si yo puedo aprender Cómo funciona Un poco mi cuerpo Cómo Preparar Un entreno Cómo En qué se ha basado Para hacerme la tabla Todas esas cosas Pues digamos Que es algo extra Que tú sabes Y a mí como persona Me gusta Yo qué sé Oye cada uno Pues a la gente Es que suele ser muy cómoda Pero a mí A mí me mola Y creo que está bien Creo que está bien aprender Es igual que la comida Yo creo que algo Que recomienda la gente Es que cocinéis Y da igual la edad que tengáis ¿Vale? Porque yo llevo En la cocina A mí me encanta O sea En mi casa Siempre cocina mi padre Y siempre le ha gustado O sea Lo de pedir comida Y tal No es algo que hagamos Mucho Porque toda mi vida Siempre les ha gustado Cocinar ¿Vale? A mi padre le mola Cocinar Obviamente si te gusta Pues más motivo Para hacerlo Entiendo que si no te gusta Pues no lo hagas ¿Vale? Pero yo siempre Desde pequeña Pues he estado en la cocina Con él Porque me gustaba A mí también Me molaba bastante Además eso De verle a él Y Pues como que Coge ese ejemplo Y te gusta más Y es algo Que recomiendo mucho Porque ahora Por ejemplo Pues estoy aprendiendo Un poquito De tema Nutrición Cosas Para chicas Tío Leer por ejemplo Una Etiqueta ¿Vale? De un producto Esto es algo que la gente Por lo general No sabe Tú coges un producto Entre todos los nombres Que te los ponen En plan Nombre clave ¿Vale? Te ponen el E no sé qué En vez de decirte El nombre de pila O el nombre normal Es como cuando vas al médico Saber leer el análisis ¿Vale? Tu análisis de sangre No vas a interpretarlo Como un médico Como alguien Que está todo el día Viendo análisis Y que además ha estudiado ¿Vale? Pero si tú eres capaz De cogerlo Y hacerte a la idea Que esto es algo Que yo también Bueno a mí me gustaba La biología Y mi madre es enfermera Entonces Pues es algo que a mí También me mola El saber un poco Pues lo básico Lo básico Para yo poder coger Mi análisis Y decir Oye pues esto está bien Esto está mal Esto tal Obviamente luego vas al médico ¿No? Que el médico te vea Y opine Pero a mí me gusta ir Pues teniendo una base Teniendo una base Pues así con todo Y la cocina Yo lo recomiendo muchísimo Hacer la cocina O sea hacerte La propia comida Aprender a cocinar Yo creo que es genial Porque uno Es como algo Que te haces para ti Y eso como que te hace No sé Está guay Como que te aprendes A querer más A saber que comes Que no comes Y ojo Yo algo muy top Es que he aprendido A qué me gusta Y a qué no me gusta Porque yo siempre He aborrecido Las verduras No siempre Pero no era algo Que me encantaba Y ahora que me las cocino yo Me las cocino Como yo quiero Y me quedan tremendas O sea está rico Disfruto con lo que como Porque me hago unas comidas Buenísimas Como a mí me gustan Mi padre luego lo ve Y dice Yo es que así no lo cocinaría Ya Pero a mí sí me gusta Entonces yo creo que eso mola Y nada Esa es la tertulia Del día de hoy Gente 40 minutos Que entre unas cosas y otras Pues se quedará La media hora De siempre Hemos conseguido Dos perlas finalizadoras Tres diamantes Hemos conseguido Un spawn Acordaos de dónde está esto Chavales Porque aquí tenemos Un spawn de zombies Que nos puede venir Bastante bien A la hora de conseguir experiencia Así que con todo esto Voy a avanzar un poco más En esta dirección A ver qué hay Porque no me importa Que los vídeos Queden un poquito más largos La verdad es que Me he cambiado el editor Ahora estoy con Premier Pro Que la gente Hay gente que me lo pregunta Antes utilizaba Y además aquí tenemos La jungla Me dijiste Y si sigues todo recto Y jungla Buah Y otro caballo Que vamos a domesticar Otro caballo Que va a domesticar La señora A ver Qué caballo está chulo ¿Sabéis qué os digo? Son todos normales Se creerán todos los más guapos Y a este le tienen aquí Abandonado Pues voy a coger Al caballo abandonado Espero que seas más rápido Que el que cogí anteriormente Ah claro Es que disculpad Con esto no se puede Con esto ya sí Vamos a intentar Domarle Voy a aprovechar A comer también un poco Y tenemos caballo Para esta zonita Para movernos Mucho más rápido Ya no solo es que tengamos El spawn Etcétera Buah 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 Lo tenemos gente Episodio completísimo Vale Pues hacia aquí Hay jungla Si encuentro pandas Lo flipo Tenemos bambú en casa Y sería el episodio Perfecto Genial O sea Me encanta esto Y si encontramos Yo que sé Algún otro templo O algo así Es un vistazo rápido Vale A ver qué hay Pero por aquí tenemos La jungla Genial Chaval Y Que eso Que se me va Que estaba con el Premier Pro Que hay gente que me lo preguntaba Antes lo utilizaba El Sony Vegas Sony Vegas Es una basura De Programa de edición Mejor que Camstasia Pues sí que es Y yo es que No era eso Por lo que cogí El Sony Vegas Yo pensaba Que Iba mucho mejor Que por ejemplo El Premier Pro Porque el Premier Al ser un programa Pues más top Más profesional Pensaba que iba a ocupar Más espacio en el ordenador Que Pues necesitaríamos Necesitarías Mejores Mejor equipo Mejor condición del equipo Para poder trabajar Y me he dado cuenta De que Va Genial Renderiza Mucho más rápido Que el Sony Vegas Cambié las piezas Del ordenador Para conseguir No sé qué ha hecho Mi caballos Cojo los animales especiales Como yo Sabéis Porque vamos Venga Sube para allá Bueno Que mejore las piezas Para mejorar El renderizado Y resulta que Cambiándome de programa He conseguido Minimizar Pero el doble Y el triple Y el cuádruple El tiempo que me tardan En renderizar los vídeos Con lo cual Los tengo Mucho antes Dame un nautilo Y me corono Darme nautilos No Y es genial Y ahora estoy súper contenta Con ese Además yo Que me gusta la edición La verdad que Me acomodé ahí A la tontería Del Sony Vegas Y no, no, no Hay que moverse Hay que aprender cosas Chavales Que si no lo haces tú Tu madre no lo va a hacer Ya os lo digo yo Que Si no haces tú Las cosas por ti No esperes que las haga Otra persona Perfecto Chavales Con esto dicho Ahora sí que sí Perfecto Que no me han dropeado Nada de lo que yo quería Para variar Lo de que te den El caparazón de nautilo Ni con botín Ni porra Chavales Creo que he visto aquí Un templo Puede ser Bueno Que me voy a despedir Por aquí tenéis todos los episodios En la lista de reproducción Que hay en la descripción Como siempre Y espero que os haya gustado Si queréis que os deje de dar Estas tertulias Dejad de decirme Que os encantan O que os entretiene Pero me alegro De que sea así La verdad que estoy súper cómoda En el canal Estoy súper feliz Este año Este año Promete O sea Este año Es que voy a hacer Que este año Puente Que sea un Punto de inflexión Chaval Un Un Eso es un Cállate ya Y despide el vídeo Pero este año Será un Antes Y un después Importante Y es genial ¡Manda un tridente! Ni lo había visto Chavales Ahora sí Tridente Diamantes Perlas Hemos conseguido 29 de mineral Bueno Bueno Me despido Nos vemos en la próxima Que tengáis un día Estupendo Feliz martes Nos vemos en la próxima Chao Chao El like como siempre se agradece Suscribiros Twitter e Instagram En la descripción Es que lo digo por si acaso Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima gente Chao Chavales 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 ¡Gracias!